Quiero decirte de que Activision acaba de iniciar uno de los eventos más grandes para Call of Duty Mobile y va a estar regalando 200.000 cockpoints a todos los jugadores básicamente por jugar, ¿vale? Te tengo que explicar todo el evento, cómo funciona, qué tienes que hacer y cómo vas a ganar estos cockpoints. Lo primero es de que son 2.000 cockpoints para cada ganador y quiero decirte antes de iniciar con todo este video de que le vayas dejando un buen me gusta. Un asiático casi me machetea, así que vamos a comenzar ya con este video y espero que te guste todo lo que te traigo el día de hoy. Por cierto, mientras continuamos con este sexy video, quiero darte una publicación totalmente rápida y es de que voy a estar regalando de 2 a 3 ruletas por el aniversario de Call of Duty Mobile. Van a tener un 50% de descuento y ustedes me han apoyado muchísimo creando estos videos. Así que ya sabes, si quieres participar solamente comenta y deja ese me gusta en este video. Ahora sí, vamos a comenzar ya porque estoy muy, pero muy emocionado por este evento, eventazo que ha sacado Activision para la comunidad de Call of Duty Mobile Latinoamérica, ¿vale? Lo primero que tienes que saber es de que este evento es una colaboración a lo que yo llevo entendido para que ganes cockpoints, básicamente con Corona Capital, ¿vale? Corona Capital, para la gente que no entienda o no esté un poquito informada, es un evento, por así decirlo, donde van a tocar DJs y mucha gente reconocida. Literalmente tener un boleto de ellos es gastarse una fortuna, básicamente una fortuna para la gente de Latinoamérica. Así que chicos, si tú ganas, también puedes tener la oportunidad de participar por uno de estos boletos de Corona Capital. Desde ya te lo digo y puede gustarte el evento, va a ser en México y si no puedes llegar a México puedes revender este boleto, dárselo a algún amigo, conocido, pareja, alguien que pueda estar allá o alguien que pueda llegar a este evento. Te juro que lo va a disfrutar. Pero ahora sí vamos al evento ya, Dimitri, que me estás dando una conversación de un evento que tal vez no me interesa y yo quiero saber qué tengo que hacer y cómo voy a ganar esos cockpoints. Ok, mi amigo, no te desesperes, vamos a ese punto ahorita. Lo primero que tienes que saber, mi amigo, es de que necesitas jugar en el link que te voy a estar dejando en el comentario fijado, ¿vale? Mi amigo, solamente tienes que entrar, jugar una partida y ya tienes un ticket. Si juegas otra partida con ese mismo link, ya tienes dos tickets y así las veces que tú quieras jugar van a ser las oportunidades que tienes para ganar uno de estos boletos que van, no estoy seguro exactamente cuántos van a ser estos boletos de Corona Capital, pero sí sé los ganadores que va a haber en cockpoints. Van a haber exactamente 100 ganadores para que puedan llevarse 2000 cockpoints a casa, ¿vale? 2000 jugadores, 2000, 2000 cockpoints en premio para 100 personas y estas 100 personas van a ser publicadas en Call of Duty Latinoamérica. Estos eventos no se repiten o no se dan dos veces en la vida, así que chicos, apoyen, ya te digo yo, cada vez que vayas a jugar, métete por medio del link y juega una partida para que puedas ganarte uno de estos boletos de lo que sería, no sé, Corona Capital o al mismo tiempo participes para tener cockpoints totalmente gratuitos. No creo que necesitemos un video de más minutos, no creo que necesitemos un video de 8 minutos, 10 minutos para explicar esto, es simple, ya te digo yo, deja un buen me gusta a este video, comenta y simplemente métete al link que está una y otra vez cada partida que te vayas a dar en Call of Duty móvil con el link que te dejo en el comentario fijado. Ahora sí, me despido, nos vemos hasta un próximo video. Chau chau, cuídate.